... Muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de Alaurin Televisión. Hoy es lunes 17 de agosto, venimos de un fin de semana... ...donde la nota predominante ha sido la festividad de la Virgen de Gracia. De todo ello les hablaremos, pero antes, como siempre, los titulares. El pasado sábado, con el encierro de la patrona en la parroquia... ...tras una emotiva y bonita procesión por las calles de la localidad... ...finalizaban los actos en honor a la Virgen de Gracia... ...tras unos días donde, junto a la presentación de los bebés... ...y la Eucaristía, los vecinos de Alaurin el Grande... ...han vivido con fervor y emoción. Alaurin Televisión ha preparado una programación especial... ...en la que todos los vecinos podrán disfrutar... ...de la festividad de la patrona desde sus hogares... ...esta comenzará esta misma noche con el primero de los traslados a los barrios. La Biblioteca Municipal de Alaurin el Grande retoma su horario habitual... ...tras el periodo vacacional, de nuevo vuelve a su franja horaria de siempre... ...de nueve y media a una y media y de cuatro a ocho y media. Partido poco vistoso, el que disputaron el pasado sábado... ...el Club Deportivo Alaurino contra el Cala de Mijas. El resultado fue de cero a cero, un encuentro que al menos sirvió... ...para seguir buscando un once definitivo para el Club Azulillo. El pasado viernes se disputaron las últimas competiciones deportivas... ...organizadas con motivo de la festividad de la Virgen de Gracia. Fue el trofeo de baloncesto 3x3 y las finales de los torneos de tenis y pádel... ...actividades que dejaron momentos muy entretenidos entre todos los participantes. Comenzamos. Reposteros y mantones de manila volvieron a colgar de los balcones... ...el pasado sábado, porque la patrona de Alaurin el Grande, la Virgen de Gracia... ...volvió a realizar su desfile procesional, coincidiendo con el día de la Asunción... ...de la Virgen María. La procesión de la Virgen de Gracia volvió a llenar las calles de Alaurin el Grande... ...coincidiendo con la festividad de la Asunción de la Virgen María como es tradición. Los balcones se engalanaron para celebrar esta efemérides... ...y los vecinos, como siempre, se volcaron con la patrona... ...algo que agradecen especialmente desde el seno de la Hermandad de la Virgen de Gracia. La Hermandad, por ese lado, estamos siempre muy satisfechos... ...porque sabemos que el pueblo se vuelve con la patrona. Cada año parece que vemos más gente, o es que la profesión sale trampanito... ...y a las dos o dos y media procuramos estar encerrados. La verdad es que vemos muchísima gente en la calle... ...y yo me sentí muy orgulloso y muy satisfecho desde la Hermandad. El trono de la Virgen de Gracia paseó por las calles de la localidad... ...portado por los quintos que realizaron un gran trabajo... ...tal y como reconocieron el cuerpo de capataces del trono de la patrona. Estamos muy contentos de este día y también de los traslados... ...que también a los barrios, también ha estado muy bien... ...entre La Peña, entre el barrio de aquí de La Chur... ...y lo que ha sido en San Sebastián... ...estamos muy contentos del día 15 y de todos los traslados de la Virgen. Los alaurinos y alaurinas arroparon a su patrona... ...durante todo el recorrido profesional. El cortejo contó con las representaciones de las hermandades de la localidad... ...con sus respectivas bandas, autoridades civiles... ...además de los niños ataviados con trajes flamencos y de pastor... ...como marca la tradición. La reina y míster de la feria de este año con su corte de honor... ...también formaron parte del cortejo... ...así como también los componentes del coro rociero de la hermandad... ...que cantaron una bonita plegaria a la patrona... ...justo antes de la entrada a su templo. ...para cantarte mis plegarias, madre mía... ...creo en ti. Acto seguido se procedió a realizar la entrada de la Virgen a la parroquia de la encarnación... ...así se puso punto y final a una emotiva procesión de la Virgen de Gracia. Pero antes de la procesión del sábado por la noche... ...se celebraron otros dos actos más tradicionales en estas fechas en la localidad... ...como son la presentación de los bebés a la Virgen... ...y la misa del sábado por la mañana. Los festejos en honor a la Virgen de Gracia... ...han tenido un fin de fiesta por todo lo alto. El viernes por la noche fue la presentación a la Virgen de los bebés nacidos... ...desde las pasadas fiestas hasta estas... ...uno de los actos más entrañables de estas fechas... ...los padres se mostraban encantados con esta tradición. Bueno pues es lo más importante ¿no? ...de la orilla grande ¿no? Es la madre del pueblo y funciona para los niños. Significa que la Virgen de Gracia lo bendiga... ...es muy pequeñito, acaba de nacer... ...y la verdad es que es muy bonito traer a los niños... ...para que la Virgen pueda bendecirlo... ...que ellos tengan en cuenta la tradición... ...los padres y las madres que vengan a traer a los niños... ...y en familias que es lo importante. Pues nada, una tradición del pueblo... ...que hay que todos los años se traer a los niños... ...mi madre me trajo a mí y yo ahora por lo que lo he traído a él. Bueno pues para nosotros es algo bastante importante... ...ya que el vínculo hacia la Virgen que tenemos... ...es bastante grande desde hace años... ...y bueno no podíamos faltar sin venir hoy a traerlo... ...a presentárselo a ella. Y tras esta cita llegaba el día grande... ...el día 15 comenzaba con la Eucaristía... ...en la Parroquia de la Encarnación... ...que se llenó para acompañar a la Patrona. Miembros de la hermandad participaron de forma activa... ...con las ofrendas y las lecturas... ...y como siempre... ...el coro de la hermandad de la Virgen de Gracia... ...cantó durante la misa... ...una bonita celebración que dio paso... ...al turno de agradecimientos y reconocimientos... ...la hermandad de la Virgen de Gracia... ...le quiso entregar el escudo de oro a Cristóbal Vega... ...tras décadas de trabajo al servicio de la patrona de Alaurín el Grande. Es para mí... ...un honor... ...es ver esta desdicción de la Virgen de Calabria... ...que siempre llevaré como hermano... ...con orgullo... ...y solo, todo con alegría. La hermandad de la Virgen de Gracia... ...también nombró hermano honorario a la Asociación Aprodal... ...por su trabajo con las personas discapacitadas. Lo más importante y subjetivo primordial... ...por el que luchan día a día... ...la integración de las personas con cualquier discapacidad. ...trabajando por su calidad de vida... ...velando por sus derechos... ...y cómo no, ayudando a los familiares. El mismo reconocimiento... ...le otorgaron al Centro Ocupacional FALA. Su presidente, el alcalde Juan Martín... ...fue el encargado de recoger el título... ...de felicitar a Cristóbal Vega... ...y de dar las gracias a la hermandad. Por supuesto, también a Aprodal... ...felicitarle por el trabajo que venía haciendo... ...un trabajo encomiable... ...y más que merecido también este reconocimiento. Y desde el ayuntamiento, pues decir que... ...al hermano mayor y a su Junta de Gobierno... ...y a todos los hermanos, decirle que para nosotros... ...es un honor, para todas las personas que de alguna forma... ...tenemos relación, convivimos o trabajamos... ...con el Centro Ocupacional FALA... ...es todo un honor... ...el ser hermanos honorarios... ...de la Virgen de Gracia. Por lo tanto, se vivieron unos momentos muy emotivos... ...en la Parroquia de la Encarnación. Pues precisamente les vamos a hablar ahora... ...de la programación que desde Alaurin Televisión... ...se ha preparado con motivo de la festividad... ...de la Virgen de Gracia. Durante toda esta semana podrán revivir... ...los momentos más especiales en honor a la Patrona... ...comenzando esta misma noche... ...con el primero de los traslados. El pasado sábado, día 15 de agosto... ...daba por finalizada la festividad de la Patrona... ...a la Virgen de Gracia... ...con la vuelta a casa de la Virgen... ...tras realizar su recorrido procesional. Es por ello que a partir de esta noche... ...tras el informativo... ...comienza la programación especial... ...con la que podrán disfrutar de todas las actividades... ...organizadas por la Hermandad de la Virgen de Gracia. Esta noche, tras este informativo... ...podrán ver todo el desarrollo... ...del primero de los traslados de la Virgen... ...desde la Parroquia hasta la Calle Cristo de las Agonías. Mañana martes, después de los servicios informativos... ...emitiremos el primer triduo... ...y el traslado de la Virgen... ...hasta la Calle Virgen de la Paz. El miércoles llega el turno del segundo triduo... ...y traslado hasta la Ermita de San Sebastián... ...mientras que el jueves... ...la programación especial será... ...el tercer día de triduo... ...además del traslado de la Patrona... ...hasta la Parroquia de la Encarnación. La entrega de los trofeos deportivos... ...y la actuación del coro rociero en la Plaza Baja... ...se emitirá el viernes. El sábado, tras el informativo fin de semana... ...el programa especial constará... ...del acto de presentación de los bebés a la Virgen... ...y de la solemne función religiosa del día 15. Ya el próximo domingo por la noche... ...se emitirá la procesión de la Virgen de Gracia... ...desde la Parroquia de la Encarnación. Recuerden que estos programas comenzarán a las 10 de la noche... ...y se repetirán el día siguiente a las 10 de la mañana... ...y a las 4 de la tarde. Pues ya lo saben, estén atentos a la programación... ...de la Virgen de Gracia durante toda esta semana... ...y precisamente para estar al tanto... ...no sólo de la programación de la Virgen de Gracia... ...sino de todo lo que pasa en Alaurín el Grande... ...te invitamos a que te suscribas de manera gratuita... ...al boletín de noticias... ...que nuestra página web ofrece... ...con él podrás conocer diariamente a través de un correo... ...toda nuestra actualidad. A mediados del mes de abril... ...se ponía en funcionamiento rtvalaurinelgrande.com... ...con motivo del 12 aniversario de Alaurín Televisión... ...una nueva web con más contenidos... ...y una imagen más fresca y renovada... ...donde encontrar noticias, programas, reportajes... ...información de todos los espacios de esta casa... ...y numeroso contenido adicional... ...para estar perfectamente informado... ...de todo lo que acontece en Alaurín el Grande... ...además se puede escuchar a Alaurín Radio en directo... ...desde cualquier lugar del mundo... ...entre los nuevos servicios que presta nuestra nueva web... ...se encuentran las suscripciones... ...podrás recibir diariamente al correo... ...las novedades y noticias más destacadas de la jornada... ...para que conozcas toda la actualidad... ...ya lo sabes, visítanos en rtvalaurinelgrande.com... ...y conoce nuestra nueva web... ...y todos los contenidos que ponemos a tu disposición... ...y como no, suscríbete con tu correo electrónico... ...y recibe una vez al día... ...nuestras noticias. Y volvemos de la publicidad... ...después del horario especial de verano... ...con el que ha contado la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande... ...a partir de hoy mismo ha vuelto a su horario habitual... ...tomen nota porque ahora se lo detallamos. La Biblioteca Municipal vuelve de nuevo a su horario habitual... ...tras este periodo estival en el que se ha establecido... ...uno especial, más cómodo para la época de verano... ...aunque sin dejar de prestar el mismo servicio a los ciudadanos. Hoy mismo ha retomado de nuevo su horario... ...de nueve y media a una y media por las mañanas... ...y de cuatro a ocho y media por las tardes. Recuerden que la Biblioteca de Alaurín el Grande... ...que recientemente acaba de cumplir cinco años... ...pueden disfrutar de todos los servicios... ...que ofrecen estas instalaciones... ...dado el gran fondo bibliográfico disponible... ...para mayores y pequeños... ...una zona infantil donde los niños podrán leer... ...y visitar nuevos mundos... ...zona de ordenadores y de estudio... ...sala de exposiciones... ...además de muchas otras prestaciones... ...incluso pueden acudir para leer... ...o pasar un rato tranquilo y agradable. Ya saben, no dejen de visitar la Biblioteca Municipal... ...en cualquier época del año... ...podrán disfrutar de esta gran variedad de servicios... ...de nueve y media de la mañana... ...a una y media de la tarde... ...y de cuatro a ocho y media de la tarde. Pues ya lo saben, la Biblioteca vuelve a su horario... ...habitual, normal... ...nosotros seguimos con más noticias... ...y en Tiempo de Deportes... ...les hablamos del partido amistoso... ...que enfrentó el pasado sábado... ...al Club Deportivo Alaurino contra el Cala de Mijas... ...el encuentro que dejó un marcador de cero a cero... ...resultó poco vistoso... ...y en algunos momentos hasta aburrido... ...sin embargo sirvió para seguir buscando... ...el mejor once para el Club Azulillo. El pasado sábado se disputaba otro de los encuentros amistosos... ...del Club Deportivo Alaurino... ...en esta pretemporada... ...en esta ocasión se medía fuera de casa... ...contra el Cala de Mijas... ...el partido finalizó igual que como comenzó... ...con un cero a cero en el marcador... ...y con un público, incluso jugadores... ...que se fueron con la sensación... ...de haber realizado un partido poco vistoso... ...e incluso aburrido en algunos momentos... ...como nota a destacar... ...la exageración en el juego de la Cala... ...que invistió con dureza en muchas ocasiones... ...una actitud que muchos vieron demasiado agresiva... ...tratándose de un partido amistoso... ...peso a todo el encuentro ha servido para seguir entrenando... ...y seguir buscando el mejor once... ...para el equipo que entrena Fernando Porto. Y más deportes... ...el viernes tuvo lugar el trofeo de baloncesto 3x3... ...y las finales del torneo de tenis y pádel... ...competiciones que se jugaron con un ambiente magnífico. Aunque el pasado jueves tuvo lugar la entrega de trofeos... ...a los ganadores de las competiciones organizadas... ...com motivo de la Virgen de Gracia... ...el viernes todavía siguieron disputándose más torneos... ...por ejemplo, la decimoctava edición... ...del torneo de baloncesto 3x3... ...lo mejor, como siempre... ...fue el ambiente de sana rivalidad... ...los hombres del TASCA fueron los ganadores. Sí, a mí me gusta y mientras más haya mejor... ...así podemos practicar el baloncesto... ...que es el deporte que nos gusta a todos. Las mismas ganas de practicar su deporte favorito... ...tenían los participantes... ...en la decimovena edición del torneo de tenis dobles... ...Virgen de Gracia... ...una vez más, los partidos han tenido gran nivel... ...al final la pareja ganadora... ...fue la formada por Francisco y Pablo García... ...los subcampeones fueron... ...Francisco Torres y Juan González... ...el torneo de pádel Virgen de Gracia... ...también dejó grandes momentos... ...en las pistas de la ciudad deportiva de Alaurín el Grande... ...esta cita deportiva... ...se ha convertido en un clásico en sus cinco años de vida... ...y cuenta con mucho tirón. ...hay que colaborar en todas las actividades que propone... ...el patrón de deporte... ...y hombre, uno después de llevar tantísimos años... ...en el pádel y dando clases a tantísimos a laurinos... ...es que menos que apuntarnos... ...esta vez me he apuntado con un alumno... ...y nada, a disfrutar y a estar un ratito con los amigos. Chechibrecia y Francisco Rueda... ...fueron los campeones del torneo... ...vencieron en la final... ...a Juan Antonio López y Carlos Maldonado... ...aunque lo de menos será el vencedor... ...sino disfrutar al máximo de estas actividades. Y ya tras estas noticias... ...les contamos qué tiempo tendremos... ...en nuestra localidad y provincia... ...mañana martes. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga... ...traerá consigo cielos poco nubosos o despejados... ...con nubosidad de evolución diurna en las sierras... ...temperaturas mínimas con pocos cambios... ...y máximas en ligero descenso... ...vientos flojos, variables en el interior... ...y régimen de brisas en el litoral. Por otro lado, en Alaurín el Grande... ...tendremos cielos despejados... ...y temperaturas entre los 32 y los 23 grados... ...vientos de dirección variable... ...con una fuerza máxima de 10 kilómetros por hora. Y tras el tiempo para mañana... ...nos hemos situado en la recta final de este informativo... ...y antes de marcharnos... ...les recordamos las noticias más interesantes del día... ...en titulares. El pasado sábado con el encierro de la patrona... ...parroquia tras una emotiva y bonita procesión... ...por las calles de la localidad... ...finalizaban los actos en honor a la Virgen de Gracia... ...tras unos días donde... ...junto a la presentación de los bebés y la Eucaristía... ...los vecinos de Alaurín el Grande... ...han vivido con fervor y emoción. Alaurín Televisión ha preparado una programación especial... ...en la que todos los vecinos podrán disfrutar... ...de la festividad de la patrona desde sus hogares... ...esta comenzará esta misma noche... ...con el primero de los traslados a los barrios. La Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande... ...retoma su horario habitual... ...tras el periodo vacacional... ...de nuevo vuelve a su franja horaria de siempre... ...de 9 y media a 1 y media... ...y de 4 a 8 y media. Partido poco vistoso... ...el que disputaron el pasado sábado... ...el Club Deportivo Alaurín... ...contra el Cala de Mijas... ...el resultado fue de 0 a 0... ...un encuentro que al menos sirvió... ...para seguir buscando un once definitivo... ...para el Club Azulillo. El pasado viernes se disputaron las últimas competiciones deportivas... ...organizadas con motivo de la festividad de la Virgen de Gracia... ...fue el trofeo de baloncesto 3x3... ...y las finales de los torneos de tenis y pádel... ...actividades que dejaron momentos muy entretenidos... ...entre todos los participantes. Y ya tras los titulares nos despedimos... ...aunque antes les dejamos con los mejores momentos vividos... ...el pasado sábado... ...tanto en la misa... ...en honor a la patrona de Alaurín el Grande... ...la Virgen de Gracia... ...como ese recorrido profesional del sábado por la noche. Tras este informativo ya saben... ...se quedan con el primero de los programas especiales... ...en motivo de esta festividad y en concreto van a poder ver... ...el desarrollo del primer día de esta festividad... ...del primer traslado de la Virgen de Gracia... ...a la calle Cristo de las Agonías... ...un programa que también pueden volver a ver... ...en las repeticiones de Alaurín Televisión... ...recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra web... ...RTV AlaurínElGrande.com... ...o en nuestros canales de Facebook, Twitter y Youtube... ...volveremos como siempre con más noticias... ...y actualidad de Alaurín el Grande... ...en una nueva edición de este informativo... ...será mañana a las 9 y media... ...así que hasta entonces que pasen una muy buena jornada. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Gracia! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Gracia! ¡Con quinto! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!